Disculpa, ¿nos la podemos turnar? Sí, hágale. Gracias. ¿Y qué? ¿Lleva mucho tiempo entrenando? Ah, sí, pues hace unos meses. Sí, si quiere entrenar mañana. ¿De verdad? Ah, no, no hay problema. ¿Qué haces asistiendo al inflado? No es lo que parece. Así es que era con este con quien entrenabas. ¡Maldito inflado! ¡Con mi amiguito! Te atreviste, pero te voy a pesar. Te voy a dar una paliza que no olvidarás en toda tu vida. ¡Cállese! ¿Qué manqué? Está loco, par. Voy a llamar a este man. Bueno, mientras tanto, ustedes pueden darle like a la página Jonathan Clay si les gustó el video, compartirlo y suscribirse poniendo el dedo acá si están en YouTube. No olviden activar las notificaciones. ¿Aló? ¿Qué va Farid? ¿Entonces sí vamos a entrenar mañana? ¡No! ¿Qué tal? ¿Con ese show que me hizo la vez pasada? Venga, pero yo prometo que voy a cambiar.